Debatir un proyecto de resolución para que la Comisión de Garantías Constitucionales asuma el seguimiento de la fiscalización del octavo censo nacional de población, el séptimo de vivienda y el primero de comunidades que se realizó en noviembre y diciembre del 2022 y se extendió hasta enero del 2023, esto bajo la dirección del INEC. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Bayron Castillo, exdirector del INEC. ¿Cómo está, señor Castillo? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, yo con Bayron Villasís. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Bayron? Se han tornado polémicos los resultados del último censo poblacional. ¿Cuáles son las dudas que existen sobre la veracidad de los resultados, principalmente de la información generada tras este censo, señor Villasís? Adelante. Bueno, son de conocimiento público, ¿no? Hay muchísima incertidumbre respecto a la calidad de la información y a la cobertura. Cuando uno analiza censos de población en términos de los resultados, tiene que analizar dos dimensiones. ¿Qué tan alta fue la cobertura y de qué tan buena es o qué tan alta es la calidad de la información? Toda la ciudadanía es testigo de cómo el proceso del censo del 2022-2023 atravesó muchísimos problemas administrativos de gestión. No se planificó bien el trabajo de campo, hubo muchas quejas por la inclusión de la cédula de identidad, los empadronadores estaban mal capacitados, los plazos se alargaron, luego anunciaron unos datos que luego se cambiaron y ayer volvieron a cambiar nuevamente. Entonces, todos estos procesos son el reflejo de la necesidad de contar con una auditoría que permite investigar cuál es el alcance y sobre todo la evaluación en estas dos dimensiones. ¿Qué tan buena es la calidad de la información y cuál es la cobertura? Porque uno puede publicar cualquier número, pero tiene que investigar cómo se llegó a ese número y sobre todo qué calidad de información existe. De hecho, el Observatorio Latinoamericano de Descensos de Población lanzó un informe en el que advirtió que apenas se pudo censar a 10 de 18 millones de ecuatorianos. Esto como resultado, como culminó el operativo en diciembre del 2022. Entonces, el censo no cubrió todas las esferas sociales, señor Villasís. Nuestro análisis demuestra que no. Ahora, ese dato que nosotros publicamos fue en diciembre y precisamente ese es un excelente punto que usted trae a colación. Lo que el INEG debe transparentar es la información que fue censando en cada uno de los meses. Porque en teoría este censo se debió haber ejecutado desde octubre hasta diciembre del 2022. Sin embargo, ellos empezaron a levantar información incluyendo el 2023. ¿Cuál es el problema con eso? Mucha gente diría simplemente se extendió. No, lo que pasa es que mucha gente se pudo haber movido durante ciertas zonas administrativas y no sabemos qué control técnico se hizo para un conteo adecuado. ¿Cómo sabemos si las personas que viven habitualmente en Guayas se contaron en otra provincia debido a esta extensión del territorio? ¿O cómo sabemos si personas de Manaví no fueron censadas debido a que el operativo tuvo estas fallas logísticas? Entonces, no solo es importante entregar los resultados, sino entregar una base de datos que refleje este calendario de levantamiento de información. Son aspectos técnicos que tienen que ser evaluados de forma independiente. Ahora, ¿no será tan bien que la metodología aplicada en cuanto a planificación quizás no crecía de estos elementos idóneos? Y se lo pregunto porque usted mencionó. Bueno, esto empezó en octubre del 2022 y recuerdo que empezó encuestando a las personas vía telefónica. Luego fueron ya en territorio y se extendió hasta enero del 2023. Quizás por ese lado vienen las incongruencias, señor Villasís. Tenemos un problema con la comunicación con el señor Villasís. En todo caso, esperemos que... Ahí estoy. Sí, lo escucho perfectamente. ¿Me escuchó la pregunta? Sí, sí, perfectamente. Sí, es justo uno de los problemas que tiene este censo. No hace falta tener un doctorado en demografía para darse cuenta que cuando uno levanta una información con un método y si es que mezcla la información con otro método, va a haber conflictos en los resultados de esa información. Si yo hice una encuesta tan delicada como el censo, que preguntaba cosas tan delicadas como, por ejemplo, número de niños perdidos o tu identidad de género, si lo respondí por internet, luego lo respondí por teléfono y otras personas lo hicieron en persona, lo que va a causar es que exista una diferencia en la forma como reacciona la gente frente a ese método. Lo que hizo el INE fue mezclar todo, como que si fuese una licuadora, meter todo ahí mismo en esa base de datos y lo que arroje sea lo que arroje. Entonces, precisamente se necesita evaluar qué calidad está detrás de la información, porque cualquiera puede presentar un gráfico bonito, puede agregarle colores preciosos y decir que todo está perfecto. Pero como ciudadanos debemos ser críticos de la información que está detrás, qué procesos administrativos se aplicaron, qué controles de calidad, qué triangulación de auditoría y solo ahí confiar en el número. Es facilísimo confiar en los números porque parecen objetivos, pero en realidad uno tiene que ir más allá para averiguar qué organización estuvo detrás de la producción de ese número. Controles de calidad y también quizás quienes estuvieron al frente de este sondeo o de este censo poblacional como tal, quienes recorrieron de casa en casa, ellos quizás tampoco estaban realmente capacitados, señor Villasís. Yo creo que la institución como tal tiene equipos, pero ahí también hay otro punto que resaltar. Los equipos que normalmente realizan censos normalmente no son los visibles y no son los que de hecho se llevan los méritos cuando se hacen las cosas bien. Desafortunadamente a cargo de este operativo se le puso a gente que no es de planta, que dice tener experiencia en censos, pero si uno revisa la hoja de vida, en realidad tienen experiencia en cargas administrativas y que explícitamente, inclusive a mí me lo dijeron más de una vez, no tengo experiencia en censos y de pronto son expertos en censos. Ni siquiera yo me consideraba en ese momento un experto en censos. Eso se debía haber confiado a las personas de planta, no a personas que vienen de afuera diciendo que son expertos. Pero bueno, las consecuencias están ahí y lo que importa ahora siendo objetivos es que se haga una auditoría y que nos digan al país la verdad. Lo único que pedimos es que sean transparentes. ¿Y qué necesita tener en este caso un censador para que realmente sea confiable los resultados? Usted mismo es crítico con usted, habiendo sido director del IES, en este caso, perdón, del INEC, pero ¿qué deberían tener o qué patrones deberían cubrir ellos? Yo creo que al menos dos características. Por supuesto, es un tema técnico y tomaría tiempo de escribir todos los elementos, pero al menos dos características. Todo proceso operativo como un censo tiene que tener un balance de calidad en términos administrativos y términos técnicos. Porque el INEC ahora aduce que ha contratado a algunos conocidos de ellos para evaluar el censo y dicen que en el aspecto técnico el censo está bien. Ese es un error. Primero, porque estás contratando de forma sesgada, eres juez y parte. Y segundo, porque cualquier proyecto en cualquier parte del mundo en administración pública no solo se evalúa la parte técnica, se evalúa la parte administrativa. Si es que no evaluamos la parte administrativa es como decir que construí un puente, lo hice mal, lo hice al apuro y tuvo problemas administrativos, tuvo problemas con los contratos, pero eso no importa. Lo que importa es que el puente está hecho. No, señores. En la administración pública tiene que haber un balance en términos administrativos y en términos técnicos. Ese balance es el que se requiere y que se necesita como cualquier funcionario público. Cuando uno contrata una carretera, un puente, un edificio, lo mínimo que uno se sujeta como contratista es a la fiscalización. Lo único que pedimos es que se fiscalice de forma independiente, no que se contraten a conocidos y que los conocidos digan todo estuvo maravilloso, porque es obvio que va a haber intereses. Y dentro de esta parte administrativa, el informe también insta a la Asamblea Nacional a realizar una evaluación al costo del censo del INEG del año 2022 por presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los recursos económicos que fueron, en este caso, realizados o tomados. Señor Villasís. Sí. Lo que pasa ahí es que, mire, ahí es una demostración clara de que no es una persona la que se queja. La Asamblea recibió quejas de indígenas, de afroecuatorianos, de montuvios, de encuestadores, de empadronadores, de funcionarios del INEG, de exfuncionarios del INEG, tienen denuncias de la Contraloría, tienen problemas en la Fiscalía. Entonces, si es que una persona se queja, tal vez está loca, pero si todo mundo tiene al menos algo que decir y decir, por favor, revisen este proyecto que tiene problemas, creo que aquí ya son demasiadas banderas rojas como para hacernos los locos. Por eso la Asamblea creo que hace una buena labor y debería fiscalizar porque si uno le pregunta a cualquier persona del país cuál es su perspectiva respecto al censo del año pasado o de los dos últimos años pasados, mucha gente se va a quejar diciendo que no fue censada o que fue mal censada o le censaron al apuro. Lo que se necesita es fiscalizar como cualquier proyecto público. Ahora, no será también de que influyó el estado de excepción principalmente en Guayas, Esmeraldas y también Santo Domingo. La situación de inseguridad que vivió el país quizás fue uno de los obstáculos al menos en la semana de arranque del censo poblacional? Ese argumento sería válido si es que el censo se hubiese ejecutado exclusivamente donde sucedió ese problema. Mucha gente desconoce, pero los censos se planifican con tres años de anticipación. El principal problema del censo del 2022 es que se hizo una mala actualización cartográfica. En términos prácticos es simplemente actualizar la información que permite planificar el censo. Esa actualización cartográfica se realizó o se debía haber realizado bien desde el 2017 hasta el 2020 porque el censo debía haber sido en el 2020. Tengamos como pretexto el tema de la pandemia, eso inclusive es un factor para poder mejorar la actualización cartográfica. ¿Qué es lo que sucedió? Que en la propia asamblea los propios directivos del INEC declararon y aceptaron que el gran problema que tiene el censo es que tienen una mala actualización cartográfica. Entonces, si de partida tenían ese problema, puedes haber tenido mil obstáculos como el tema de seguridad o no, que evidentemente el operativo iba a fallar porque yo planifico para censar 10 casas en las siguientes dos cuadras, por ejemplo, pero resulta que en realidad existen 20. Entonces, me voy a quedar sin gente, me voy a quedar sin recursos y no voy a censar a todos. Entonces, claro que obstaculizó, pero eso ya fue en un periodo posterior al más sensible que es la planificación de un censo. El censo toma años planificar y ejecutar y por eso es en realidad débil el argumento decir que la inseguridad afectó, eso afectó una pequeña parte de este proceso. ¿Y en qué tiempo se planificó este censo poblacional, señor Villasís? Empezó en el 2017, es decir, vamos ya cinco años, seis años en todo este proceso. Entonces, no es que de la noche a la mañana nos dimos cuenta que iba a haber un estado de excepción. No, señores, esto se planificó con muchísimo tiempo y eso es lo que provoca el argumento de decir no hay argumentos para decir que esto de la noche a la mañana me topo con problemas. Hubo problemas del censo en seguridad en el 1990, lo pueden preguntar a Gaudencio Zurita de la SPOL. Hubo problemas de seguridad en el censo del 2001 debido al levantamiento indígena, especialmente en la zona centro. ¿Y por qué esos procesos no se quejaron de forma dramática de que todo salió mal? De hecho, fueron censos exitosos y fueron alabados internacionalmente. ¿Cómo es posible que con esos esquemas, si la gente recuerda y ha estudiado historia, qué es lo que sucedió en el levantamiento indígena del 99 y 2000 y el censo salió bien? Ahora tenemos procesos que obviamente también son problemáticos y conflictivos, pero no es argumento. ¿Por qué? Porque los censos se ejecutan en varios años. Parece que es todo en un día, una semana, pero no es así. En realidad, es fruto de un trabajo que debería ser consciente y planificado durante años. Lo que sí yo me percaté es de que muchos censistas salieron con sus tablets porque esto les permitía subir la información, obviamente, al programa o en este caso a la base que recogía la información como tal y luego tuvieron que reemplazarlos con las boletas de papel, obviamente, por las condiciones de seguridad porque no todas las áreas tenían la seguridad que ellos realmente necesitaban, señor Villasís. Exactamente. Ese fue otro factor que también se anticipó, dicho sea de paso, porque una de las cosas que más llama la atención en todo este proceso es que nuestras quejas no es que son nuevas a partir de lo que sucedió, sino que venimos... La primera carta que yo le mandé al presidente Guillermo Lazo en ese tiempo fue en julio del 2022. Una de las cosas que le mencioné es que, por favor, tengan cuidado con las tablets, tengan cuidado con la cédula porque va a generar rechazo y tengan cuidado con la actualización cartográfica. Entonces, no es ciencia, no es que somos magos o que tenemos una varita, es cuestión de revisar experiencias internacionales y saber un poquito de qué tipo de cosas se tienen que tener cuidado y es lo que precisamente se advirtió y ahora lo que tenemos que sufrir las consecuencias, pero también tenemos que fiscalizar. Señor Villasís, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un verdadero placer, muchísimas gracias por la invitación. Bien, este fue el diálogo junto a Bayron Villasís, exdirector del INEC. que nos siguen, que nos siguen,